Mirar al horizonte, ser visionario y crear alternativas para mejorar la calidad de vida. Esto es lo que hacen investigadores, estudiantes y egresados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia desde las diferentes regiones de Colombia. Hoy en Conolora Región visitamos los municipios de Acacias y Yopal para conocer la red de proyectos ambientales universitarios, PRAW, que busca la transversalización de la educación ambiental al interior de las universidades, en los aspectos de investigación, formación docente, estudiantil y proyección social con los actores de interés. Esta red tiene como propósito la incorporación de la dimensión ambiental en las instituciones de educación superior, tanto en los ámbitos de la educación formal, educación para el trabajo y desarrollo humano, creando experiencias significativas en el desarrollo de propuestas ambientales sostenibles para los departamentos de Meta y Casanare. La red PRAW busca acercar, digamos que la academia, las instituciones, a las comunidades. La red PRAW. del Meta, su sigla hace referencia a proyectos ambientales universitarios del Meta, nace en el año 2013 con el aval de la Merum, que es la mesa de rectores de universidades en el Meta. La Merum funciona como una mesa donde hacen presencia los rectores de todas las instituciones de educación superior presentes en la región, es allí donde hay como una concertación y un trabajo articulado de todas las instituciones y por allí deben pasar todas las redes académicas y de investigación que quieren hacer presencia o que quieren participar de manera conjunta. La Red Prado es una red avalada por la mesa de rectores de universidades en el Meta y es también considerada como una red académica y de investigación. Ha sido un ejercicio de cinco años, alrededor de cinco años, porque estamos desde 2013, caminando juntos porque ha sido tal vez la experiencia más exitosa es que ha sido un trabajo articulado, ha sido una interacción interinstitucional y todos hemos trabajado en equipo. Más que de pronto con recursos financieros, el aporte ha sido muy significativo en recursos humanos. Entonces cada universidad ha delegado su representante el cual aporta sus conocimientos, su experiencia y su tiempo en carga académica a la ejecución de todas las acciones que están establecidas dentro de nuestro plan de desarrollo. La Red Prado, su misión es transversalizar la educación ambiental al interior de cada institución que pertenece a la red. Como objetivos tenemos generar propuestas y programas de educación ambiental al interior de nuestras instituciones. También tenemos la de formular y desarrollar proyectos de investigación en precisamente en educación ambiental o en proyectos pues digamos de sostenibilidad. Realizar eventos de formación para digamos para dirigidos a nuestra comunidad académica pero también al sector productivo y a las comunidades con las que cada universidad trabaja. Existe bueno una política nacional de educación ambiental del 2002 en el que se establece digamos que la responsabilidad de todas las instituciones de educación de integrar la educación ambiental en sus currículos, en sus líneas de investigación, en sus proyectos de proyección social. Entonces digamos que había una necesidad normativa de trabajar en eso pero también tuvimos una experiencia o un antecedente que inició en el Meta, la Red Prado Meta. Ellos iniciaron tres años antes que nosotros integrándose también instituciones de educación superior y la Corporación Autónoma Regional de allá de su jurisdicción. Ellos crearon una red y nosotros digamos que tuvimos la oportunidad de participar de una mesa de trabajo conjunta en el año 2016 y ahí digamos que conocimos su experiencia, aprendimos de eso que habían realizado y decidimos que pues en Casanare podíamos también generar esa red para generar procesos similares de apoyo entre las instituciones y sobre todo pues que nos permitieran visibilizarnos más como universidades en nuestro departamento y pues digamos que ser más participativas frente a las problemáticas que tiene la región. O sea, las universidades deben conformar el proyecto ambiental universitario y la Red Prado es la conformación de diferentes universidades sobre el proyecto de educación ambiental a nivel universitario. Entonces esto nos lleva a que los esfuerzos no se queden aislados de cada institución sino que se hagan propuestas, trabajos continuos y no sólo continuos sino conjuntos y que tengamos la fortaleza de cada una de las instituciones en cuanto a su personal, en cuanto a sus instalaciones, en cuanto a sus equipos y podamos tener mejores proyectos y lograr avances más importantes en esta parte de educación ambiental principalmente. Una vez hemos hecho permanentes reuniones con los demás compañeros de las otras instituciones, hicimos un diagnóstico participativo cada uno desde su universidad, hizo la revisión documental, hizo algunas entrevistas, algunos análisis de percepción, algunas encuestas y eso lo sustentamos en un diagnóstico preliminar que tenemos de las instituciones que están aquí en la región y de ahí surge un documento que está en prensa para poder repartirlo a las diferentes entidades en las que hemos hecho parte de este proceso de red para que sea una línea base de todo el proceso de educación ambiental que estamos haciendo porque es una educación que queremos realmente impactar en la cultura de la comunidad, que todos seamos capaces de proveernos las herramientas para que tengamos un uso sostenible de esa biodiversidad que tanto hacemos gala en la región. El manual lo vamos a publicar con la imprenta de la UNAT y lo hicimos varios personas del grupo en las cuales pues hacemos una revisión teórica de todo el proceso y terminamos en un plan de acción y un plan de acción que es ejecutable con el apoyo de todas las instituciones que hacen parte de la red. Las actividades que realiza la red de proyectos ambientales universitarios también están encaminadas al trabajo comunitario llevando a cabo jornadas educativas de acción e investigación participativa relacionadas con la preservación y conservación del ecosistema para prevenir la deforestación y la contaminación ambiental. La red Trauca Sanare estamos trabajando principalmente en un proyecto en el sector Balconcitos que es donde nos encontramos en este momento de la vereda Locoamena de la ciudad de Yopal y lo que buscamos es la educación ambiental para las personas, solucionar sus problemas ambientales con la comunidad que la universidad les traiga no solo investigación o trabajo con ellos sino que les lleve a soluciones. Entonces las soluciones aquí principalmente son el problema hídrico, aquí no hay agua potable. Entonces como estamos buscando hacer una cosecha de agua, como la comunidad a partir del agua lluvia, el agua que se crea a nivel del rocío, diferentes actividades ambientales, ellos la puedan cosechar y tener su agua, agua potable. El otro problema es el manejo de los residuos sólidos. Entonces desafortunadamente este es un sector que se volvió turístico y desafortunadamente el turismo mal enfocado se convierte no solo en una ventaja económica sino en un problema ambiental porque las personas llegan y han sus desechos. Entonces como la comunidad con diferentes campañas podemos lograr el manejo de estos residuos y tengamos en cuenta que los residuos sólidos dejan de ser ya un problema sino se pueden convertir en alternativas para otro tipo de negocios. Lo que se hizo hoy con la parte de avistamiento de aves es una parte de turismo de naturaleza que se puede lograr con la comunidad y es algo muy sencillo y que no necesita grandes expertos sino que nos permite trabajar de esta forma mancomunadamente con ellos. El turista llega aquí a nuestra región atraído por las aves, es una de las partes también bien representativas para la región. El paisaje mismo como el contraste que hay entre la llanura y la selva y la cordillera por ejemplo son paisajes que se vuelven atractivos para nuestros visitantes. Nuestro propósito o el propósito que tenemos con la red Proudelneta es la inclusión de la dimensión ambiental en las funciones misionales, docencia, investigación y proyección social. Entonces la idea es que esa dimensión ambiental sea transversal en todos los programas que oferten las instituciones independiente de su disciplina o de su perfil, todas incluyan dentro de sus planes de estudios una temática ambiental. También estamos desarrollando desde el año pasado un proceso con la comunidad de Balconcitos que es una zona muy cercana al municipio de Yopal, que es un área verde muy importante del municipio, está el Cerro El Venado. Con esta comunidad hemos venido haciendo ya unos acercamientos, estamos en una fase de prediagnóstico, digamos que venimos desde el año pasado en esa fase y esto nos ha permitido conocer sus problemáticas, hacer recorridos con la comunidad por, digamos que por la vereda, por el cerro y pues a partir de eso hemos ya generado como una lista de necesidades que estamos plasmando en una propuesta de investigación en la que vamos a integrar la comunidad. Lo vamos a desarrollar pues a partir de un enfoque de acción e investigación participativa. Entonces ahí pues ya tenemos que varios jóvenes líderes de la comunidad que se han ido integrando a los procesos y digamos que lo que esperamos llevar a cabo es conocer mucho más este territorio, los servicios ambientales que oferta y ayudarles a ellos a hacer algunas, digamos implementaciones de tecnologías más limpias que puedan usar en sus casas, en sus fincas, preservando este espacio que pues tiene una riqueza ambiental, paisajística y de biodiversidad muy importante para el municipio de Yopal. La educación ambiental o los proyectos ambientales universitarios no solamente pues deben recaer sobre el área académica, la idea es que seamos todo un sistema articulado que incluya esa dimensión ambiental y le apuntemos a unos mismos objetivos, entonces el equipo humano que comprendería esta red son todas esas personas del área académica y área administrativa de las instituciones miembros, entonces actualmente son miembro de la red Prometa, la Corporación Universitaria del Meta, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad de los Llanos, la UNAT, la Corporación Autónoma Regional y la Universidad Santo Tomás. Los gobiernos de la Organización de las Naciones Unidas cuestionaron el modelo de crecimiento establecido y se denunció el impacto que este producía sobre el medio ambiente, desde entonces se han puesto en marcha varios programas con la finalidad de frenar el deterioro del planeta, conocimos de qué manera la red Proud contribuye a este cambio desde la educación ambiental. Hacia la década del 70 comienza todas las Naciones Unidas a hablar de cómo sería lo ideal del desarrollo humano, desde ahí, bueno, cómo nosotros como comunidades en un entorno podemos vivir con ella, y desde ahí se empieza a desarrollar el concepto de cómo incluir unas redes de académicas en las cuales todas podamos contribuir desde el pensamiento ambiental a que nuestra sociedad sea cada vez mejor. Ahí en el año 87 sale el informe Brutland en el cual dicen sí, tenemos que cambiar un poco la escena del mundo, del desarrollo, por hacerlo más compatible de todos los que estamos en el mundo y cómo podemos hacer que este sea cada vez mejor. Desde la Academia, hacia el año 76 más o menos también, la Red Colombiana de Formación Ambiental se crea como una de las, dando respuesta nacional a las políticas ambientales de las Naciones Unidas a través del PANUMA, y empieza a surgir esos movimientos en los cuales nos pensemos ambientalmente sostenibles, ¿cierto?, con el ambiente, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo natural, en lo económico, y cómo todo puede vincularse y hacer posible un futuro para nuestras generaciones venideras, que ese sería el desarrollo sostenible. El ejercicio de la investigación se ha vuelto como una necesidad misma, donde la región nos exige a nosotros hacer investigación, y la misma comunidad nos ha permitido también que empiece ese desarrollo. Entonces, con los grupos de investigación que ya se han ido formando, hay grupos de investigación que se han formado aquí en nuestra zona, hay uno que está categorizado, queda en el Casanare, y hay otros grupos que están en este proceso, pero también tenemos integrantes nuestros de profesores que están en las diferentes escuelas y que pertenecen a grupos de investigación, no precisamente de la región, sino que hacen parte de los grupos de investigación que tiene la Universidad Nacional en otros centros, Medellín, Bogotá. Creo que esto ha sido posible, digamos, ver la investigación de manera interregional, de manera local, zonal, global, que es lo que hace posible que la región empiece a tener también un crecimiento tanto para la Universidad como para las mismas comunidades. A raíz de un acuerdo de la Procuraduría, donde vigila la institucionalización de la educación ambiental, con las autoridades, con las corporaciones autónomas regionales, las autoridades ambientales, llega aquí el Ministerio de Ambiente a vigilar qué se está haciendo en el META en cuanto al tema de educación ambiental. Entonces, recibimos visitas en todas las instituciones de educación superior de parte de la autoridad, y es allí donde, a partir de esa necesidad, llevamos a la MERUN, a la Mesa de Rectores, la propuesta de crear esta red de proyectos ambientales universitarios, con el fin de dar cumplimiento a este requisito legal, a esta norma que se denomina como la Política Nacional de Educación Ambiental del año 2002. Entonces, por esta razón, nace la Red PRAO. La Red PRAO tiene, digamos que, tiene la representación de diferentes instituciones, cada institución tiene unos delegados, pero pues hay un compromiso, digamos que, superior ya de cada universidad desde sus directores, rectores, pues a que participemos ahí. Entonces, digamos que, aunque hay un delegado, realmente el compromiso es de toda la institución, frente a cada una de las actividades que realiza la red. Como sectores productivos, pues hemos, bueno, digamos que tenemos a la Corporación Autónoma Regional, que pues no es un sector productivo propiamente, pero es una institución externa que nos apoya, digamos que a realizar este proceso, nos hace acompañamiento y nos apoya en las actividades que hacemos. Generar conciencia en torno a las problemáticas ambientales facilita conocimiento al cuidado y preservación de los recursos naturales. Además que cuestiona cómo a través del tiempo algunas prácticas tradicionales han afectado la relación distante que hemos tenido con el medio ambiente. Innovar es mejorar nuestra relación y cuidado con la naturaleza. ¿Qué queremos o cuáles son nuestros desafíos como redes en el ámbito de la innovación versus lo tradicional? Nosotros queremos salir un poco del activismo, de todo ese movimiento que se ha creado a través de la historia de así, amar el árbol, amar la naturaleza, pero hay que armarlo con una conciencia de un uso sostenible. Y hacerlo con conciencia requiere hacer una educación basada en proyectos en las cuales, desde la academia, nosotros acompañemos a los escolares, acompañemos a la ciudadanía, nos acompañemos nosotros como formadores de talento humano a hacer esos cambios estructurales teniendo una argumentación sólida y también teniendo unas acciones que impacten realmente. Que nosotros a través de indicadores podamos medir el cambio y realmente cada vez evolucionar y hacer más sólido el sistema ambiental. Cuando Cormacarena nos hace la invitación a esta convocatoria, a unirnos a esta iniciativa, la corporación hace contacto con un delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para capacitar a las instituciones de educación superior en el tema de lineamientos para la formulación de los PRAW. A esa primera convocatoria solo asistimos tres universidades, UNAT, la Corporación Universitaria del Meta y la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, viendo la importancia y la necesidad de que además de que se convierte en un aspecto que fortalece la educación ambiental en la educación superior, es un requisito legal que todas las instituciones debemos cumplir, puesto que la Política Nacional de Educación Ambiental nos cobija a todos y es nuestra obligación institucionalizarla e implementarla dentro de nuestros procesos académicos. Entonces, es desde allí donde tomamos la iniciativa todas las universidades de elevar ante la MERUN esta idea, pues siendo una de las universidades pioneras en la participación, digámoslo así, en la fundación de esta red PRAW, durante la cual asumimos la Secretaría Técnica en los años 2013 y 2014. Fuimos esos abanderados encargados de todo el tema de convocatorias, reuniones, organización del plan de trabajo, organización de los eventos. Entonces, la UNAD siempre ha estado presente en la red PRAW del Meta. Desde la red PRAW, pues lo que queremos es precisamente con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, de generar ese debate, ese espacio de reflexión de por qué es que debemos conservar precisamente este territorio, por qué, cuál es nuestro papel como universidades en los proyectos de investigación o en los diferentes procesos en los que tengamos, digamos, que injerencia en los territorios. Entonces, pues a eso le apuntamos como red, a poder, desde la investigación y desde procesos de proyección social, ir solucionando algunas de las problemáticas. No podemos abarcar todo el tiempo. Arrancamos con un proyecto, pues aquí, muy localizado en la comunidad de Balconcitos y queremos que este sea como el espacio, precisamente, de laboratorio para nuestros semilleros, nuestros grupos de investigación, poder hacer ese intercambio de saberes con la comunidad y, pues, generarle mucha más información a esta zona tan importante para el municipio, que es el Cerro Albenado. Una de las misiones de la red PRAW es formar líderes que se vinculen a las propuestas que llevan a cabo las instituciones de educación superior para fortalecer la construcción de un modelo de desarrollo sostenible que busque mejorar la calidad de vida de los habitantes, generando conciencia del compromiso que tenemos como actores transformadores. Bueno, la red PRAW busca ser líder, ser una organización líder en el desarrollo de propuestas de educación ambiental inclusivas, es decir, que se hagan de la mano con comunidades vulnerables. En este caso, pues, trabajamos con una comunidad que no necesariamente es vulnerable, pero sí carente de muchos servicios básicos principales. Entonces, buscamos, después de esta experiencia, poderla replicar en diferentes zonas de nuestro municipio, de nuestro departamento, donde las universidades, pues, tengamos relaciones. Entonces, le apuntamos a ser líderes y reconocidos por estos procesos. Nosotros hacemos presencia en tres departamentos de la Orinoquía y en tres departamentos de la Amazonía. Allí estamos distribuidos en siete municipios, en siete ciudades, donde en cada una tenemos un centro de atención y hacemos presencia con la academia. Adicional a esto, como red, hemos llegado también hasta el departamento del Casanare, hemos llegado a Yopal, donde fuimos a llevar nuestra experiencia significativa como red PRAW del Meta a las instituciones que hacen presencia allí en Yopal, y junto con la autoridad ambiental que los acompaña, que es diferente a la nuestra. De ese ejercicio nació la red PRAW Casanare, que también ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer. Es una, también de pronto, de los alcances que hemos conseguido con la red PRAW Meta. Que otras regiones vayan conociendo este ejercicio que venimos haciendo desde hace algunos años y se vayan involucrando al propósito que tenemos, que es la inclusión de la dimensión ambiental en las funciones misionales. Nosotros como red, ¿cómo contribuiríamos a ese desarrollo de paz de una manera muy activa? Porque la conflictividad se debe a que cada cual, desde sus diferentes puntos de vista, ve qué es lo que más le conviene. Entonces nosotros a través de la red lo que queremos es llegar a conciliaciones permanentes del territorio en el uso sostenible de esos recursos naturales, que para unos puede ser económicamente más viable que para otros, pero para otros esa, esa intervención significa deterioro de su entorno, puede significar aparición de enfermedades, puede aparecer otro tipo de conflictividades, cierto, no solamente económicas, puede ser por posesión, por cosas de ese estilo. Entonces lo que a través de la red queremos es estudiar realmente nuestro contexto y poderle darles unas soluciones aterrizadas a cada recurso y a cada lugar donde nosotros podamos intervenir. Gracias al cambio, digamos, de sector productivo principal que ha tenido la región, pues como que ha florecido todo ese espíritu emprendedor de Casanare y en especial del municipio de Yopal. Y eso ha permitido abrir el abanico, digamos que de posibilidades de proyectos productivos ya más dedicados al ecoturismo, a la conservación, a la agricultura orgánica, a los sistemas productivos menos contaminantes. Entonces, digamos que la región es muy importante en estos momentos para el país en ese crecimiento económico, pero un crecimiento económico más sostenible. Somos un país rico en biodiversidad y formamos parte de esta riqueza como ciudadanos. Reconocer esta riqueza es reconocernos a nosotros mismos, así como entender cuál es nuestra relación con el medio ambiente y los compromisos que adquirimos para estar inmersos en ello. El planeta está pidiendo un cambio que no es responsabilidad solo a instituciones o entes gubernamentales. Podemos ser cambio, alternativa de solución. Protagonistas de un nuevo ciclo transformador están nuestras manos. O Boca Navarra ком Comunstar Comun JC Gracias.